El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net en tan solo una semana de que hicieron oficial su relación amorosa pt davidson se tatuó en honor a ariana grande por redacción Domingo 03 de junio de 2018 y 22 miércoles 30 de mayo de 2018 martes 29 de mayo de 2018 lunes 28 de mayo de 2018 viernes 25 de mayo de 2018 ¡Gracias!